Amigas y amigos, estos hermosos adornos navideños resultaron de reutilizar dos viejos y obsoletos libros, de manera bastante fácil, rápida y económica. A los nuevos visitantes de mi canal, les invito a que vean la lista de mis más de 300 trabajos anteriores, dando clic primero en el nombre de mi canal y luego en videos. ¡Empezamos! Amigas y amigos, como amante de los libros que soy, les quiero hacer una recomendación para iniciar. Desearía que los libros que vamos a utilizar para este trabajo sea nuestra última opción, que ya resulten obsoletos, que ya no se pueda dar otro uso o que ya no se puedan donar. Muy bien, vamos a utilizar en este caso dos tipos de libros, pero de igual manera lo podemos hacer con uno u otro. Les señalo, este que es un poco más nuevo, tiene todavía sus páginas blancas y este otro, que sus páginas por el tiempo ya resultan un poco más oscuras. Vamos a utilizar como molde primeramente algún artículo redondo, puede ser una tapita o un plato. Les voy a compartir la medida de este. Este mide de diámetro 13 centímetros. Aquí me caben perfectamente o me salen dos moldes. Vamos a delinear primero. Vamos a cortar, por ejemplo, de tres hojas y cortamos los círculos. De preferencia vamos a utilizar las partes del libro o las hojas que no tengan ilustraciones. Más que nada deseamos que luzcan las letras. A continuación, vamos a hacer un corte en espiral, aproximadamente de algunos dos centímetros. Empezamos de esta manera. Va a hacer solamente una vuelta, no hay que hacer demasiado corte. Vean ustedes. Esta parte que queda en ángulo, la vamos a redondear. Luego vamos a empezar por esta otra parte. Vean el corte, véanlo bien. Vamos a hacer unas pequeñas ondas de esta manera. Vamos a tener a la mano un pincel, un pincel pequeño y un poco de pegamento o cola blanca. Separamos las piezas. Vamos a empezar a enrollar desde el centro de esta manera. Enrollamos de a poco. Que no sea un enrollado muy apretado. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a soltar aproximadamente así. Aseguramos con un poco de pegamento en esta parte. Así nos quedaría nuestra flor. Vamos a hacer otra. De esta manera quedan hechas las flores. Ahora bien, la cantidad de estas piezas va a depender del tamaño que deseamos la corona. La corona la vamos a armar con dos ruedas de cartón grueso y duro. Les voy a compartir la medida de este. Este tiene aproximadamente 34 centímetros de diámetro. Hecho esto, vamos a tomar una de las piezas. Colocamos la misma tapa. Esta tapa que utilicé para hacer el molde de las flores. Este me, colocándolo de esta manera, me va a dar un margen de aproximadamente 10 centímetros de lado. O 10 centímetros el grueso o el ancho de la corona. Vamos a centrarlo bien. Y delineamos para cortar este círculo. En base a este primer círculo que cortamos, vamos a cortar también la segunda pieza. Aplicamos pegamento sobre la primera pieza y pegamos encima la segunda. Vamos a poner algo pesado para que se adhiera bastante bien. Para reforzar la corona, vamos a aplicar una capa de cartapesta. La cartapesta consiste en pegar pedazos pequeños de papel con una mezcla aguada de pegamento o cola blanca común y agua. Vamos a procurar utilizar el mismo papel del libro con el que hicimos las flores. Así queda la corona forrada con una capa de cartapesta. Las medidas que les he compartido para esta corona queda justo para poder decorar con tres hileras de flores. De esta manera, vamos a poner una flor, una que está más blanca, otra con el papel más oscuro y finalmente una blanca. Así vamos a ir intercalando alrededor. Pero antes de esto, vamos a hacerles una pequeña decoración a estas flores. Les comparto. Vamos a poner, voy a poner un hulito para que luego me sea más fácil recoger la diamantina que le vamos a aplicar. Con un pincel vamos a aplicarle levemente un poco de pegamento en la orilla de estas flores. Este pegamento no debe de estar diluido en agua para que no se deforme la orilla de la flor. Vamos a voltear sobre la diamantina y este es el efecto que buscamos. Esto vamos a hacer con todas las flores. Y empezamos a pegar las flores. Vamos a tratar, como les indiqué anteriormente, de pegar primero una blanca, una oscura y una blanca. Si es posible, vamos a poner un punto de silicón en los puntos donde se une con las otras piezas. Esto lo va a reforzar aún más. Esto lo va a hacer con todas las flores. Esto lo va a hacer con todas las flores. Me fue necesario agregar una cuarta vuelta de flores aquí en el centro. Esto fue para que no se viera demasiado la orilla de esta rueda. Y vean ustedes el hermoso resultado. Aquí solamente he pegado algunas falsas perlas en color dorado. Estas son de un viejo collar de carnaval. También le pegué un bello lazo en color dorado y vean ustedes qué belleza. Hacer este hermoso pino también es bastante fácil como la corona. Como les he mostrado en fotos, vamos a necesitar cartón flexible del tipo de carpetas de archivo o cajas de cereal. Con este vamos a hacer un cono que es la base del pino. Aplicamos una capa de cartapesta con el mismo papel y luego vamos a pegar las flores alrededor. A este pino no le echo un fondo en la parte de abajo. Esto es porque... Para que se vea más elegante he encajado sobre una copa de cristal. Asimismo, para que luego me sea más fácil desmontarlo y guardarlo para el próximo año. Y este es el bello resultado. Amigas y amigos, si les ha gustado mi trabajo y si me quieren apoyar difundiendo el reciclaje, agradezco de antemano. Me dejen su comentario. Me regalen un clic en la manita hacia arriba y quien pueda, comparta mi trabajo en sus redes sociales. Hasta la próxima.